continuamos con esta cedilla de vídeos este ejercicio que viene muy parecido al anterior de hecho lo vamos a tener muy fácil y aquí básicamente se nos piden cuáles son los autos que están para la venta que son nuevos además de la condición anterior que era ver si nosotros están para la venta cierto ya tenemos una función que nos devolvía que auto tiene tenemos para la venta esa es la función que construimos en el vídeo pasado ahora también tenemos que saber si es 0 kilómetros o no o sea si son nuevos recordemos que aquí nos están diciendo una condición y es que se considera un auto 0 kilómetros cuando tenga menos de 100 kilómetros así lo está considerando el ejercicio así que vamos a hacerlo muy rápido y fácil para esto vamos a crear una función que se llame autos nuevos perfecto bien entonces vamos a escribir aquí una función esto no recibe parámetro y está lo único que va a hacer lo primero vamos a buscar todos los autos para eso lo que hacemos es buscar dis punto autos para la venta claro porque queremos buscar todos los autos que están para la venta esto es una función que nos devuelve un array que son todos los autos que tienen su propiedad vendido en false bien entonces por cada uno de ellos vamos a hacer otro filter recuerda que esto nos devuelve un array y hacemos un filter que se pregunte todos los ítems mira pregúntate por todos los ítems a todos los autos vendidos si todos los ítems que cuyo kilómetro sea menor que 100 y listo con estos retornados que estamos haciendo con este ejercicio lo único que estamos diciéndoles mira por favor primero filtrame todos los autos que yo tengo para la venta luego cuando me lo devuelvas por favor filtrame que autos que tengo para la venta son cero kilómetros son autos nuevos y con esto ya tendríamos nuestra función realizada vamos a copiarla vamos a copiarla dentro del playground y asegurémonos que todo esté bien vamos a ejecutar la respuesta perfecto ya tenemos otro ejercicio resuelto por favor inscríbanme en discord si tienen alguna duda